Los aretes son mi sustituto del maquillaje que ya prácticamente no uso. Christy Turlington ha sido mi sensei. Yo me conecté con el mundo de la moda a través de las revistas. Nunca he sido demasiado atrevida, pero me gusta pensarle y me gusta estudiarle. Y por ahí empecé. Soy fulana de tal, tengo 17 años y quiero entrar al mundo de la moda y no sé qué hacer. Qué tipo de agencia era. No tenía ni idea de lo que era un casting. No sabía nada. Y su primer pregunta cuando se enteró que estaba viviendo con él fue, ¿estás embarazada? Crecimos mi hermana y yo de una manera mucho más silvestre a partir de mis 16 y sus 18. Y estudié una carrera que ya no existe, que se llamaba pedagogía familiar. La tesis que hice le puse por título La importancia del reforzamiento psicopedagógico en jóvenes con parálisis cerebral. Pagar mi renta, si se descomponía el coche, llevarlo al taller, hacer mi propia vida 17, 18 años. Tercera o cuarta vez que fui con un fotógrafo a que me hiciera fotos por intercambio, para tener fotos para mi book y que él también tuviera fotos y tal. Me pidió que me desnudara para hacer unas fotos súper artísticas que nadie las va a ver y tal. Y en ese momento agarré mis cosas y le dije, no, gracias, no me interesa. Me dio la media vuelta y me salí. Nunca hubo después un tema de acoso. Nada, no pasó absolutamente nada. Solamente pregunto, chicle y pega, ¿no? Me imagino. Pues no pegó conmigo. Mientras más te expones, más vendes. Pero te tienes que saber exponer con la gente que te dé prestigio. No, eran modelos, actrices y no existían influencers. Ahora todos se pelean. El mundo de las modelos se divide en dos vertientes y hay pocas que logran hacer ambas. El mundo de la publicidad y el mundo del fashion. Hasta la fecha. Si yo no creo en el producto, no lo trepo a las redes. Y éramos las mismas que hacíamos absolutamente todo. Modestia aparte, fui de las primeras modelos de este país que me atreví a salir del país a trabajar. Ahora, pues así, como tú y yo ahorita, ¿no? Se hacen los castings. Lo inauguró Claudia Schiffert y, por supuesto, estaba yo en primera fila. Creo que con quien más me ha salido a lo fan y no tiene nada que ver con la moda es con Federer, con Roger Federer. El que manda es el cliente. El cliente no es el fotógrafo. El cliente es el dueño de la marca. Las modelos estamos absolutamente al servicio. Estamos contratadas para ser el instrumento para poder vender. Tener que lograr que todos los ojos de la gente que te está viendo en un desfile o la gente que ojea una revista se fije en algo y vendas tú algo sin abrir la boca. Tienes 30 segundos en una pasarela para ir y regresar para lograr impactar ahora a nivel mundial. No cambié absolutamente nada físicamente y dejé de trabajar. Los diseñadores me dejaron de buscar. Aparentemente es súper superficial y es de aquí para afuera. Y no, la verdad es que no lo es. Versace también rompió esquemas. Me embaracé a los 28 y María nació a los 29. Y entonces yo ya estaba consciente que mi carrera es una carrera que tiene traducida. Yo he estado haciendo cosas de moda ahorita y tengo 52 años. Es imposible pensarlo en esa época. Me gusta tanto comer. Nunca me he puesto a dieta. Me es imposible ponerme a dieta. Benny, aunque tiene todas las redes sociales, la verdad es que las usa muy poco y yo le he tenido que enseñar muchas cosas a él. La vamos a hacer por videollamada. Ok, perfecto. Y me mandaron a la liga de Zoom. Fue así de, ¿qué chingados es esto? No tengo ni idea de qué es esto. Y entonces, por la pena de aprender, pues Google, ¿no? A ver, ¿qué demonios es esto y cómo se hace? Y Benny no tenía ni idea y sobre la marcha he ido aprendiendo. Ya no tenemos televisión abierta. Dependen mucho de los seguidores que tienes. Eso es lo que ya me parece ridículo. A mí el 2020 me parece un año parteaguas. Cada quien su pandemia, inclusive en la misma casa. Me muero de ganas de ver a mis papás. No los he visto en más de un año. Seguro, porque soy bien chillona.